One head pro se es tu Quisiera ver con los ojos que mira Pa' saber que estoy haciendo mal Siento que me vuelvo loco Quisiera ver con los ojos que mira Pa' saber que estoy haciendo mal Siento que me vuelvo loco No se si soy yo, mi voz o tu Mi actitud o el sereno Si quieres voy contra el son Por virtud hasta el infierno Lo que doy solo tu y mi cuaderno Odio sentir esto es sin mentir Reduzco el espectro Odio sentir sentarme a escribir Con lo que sentí morir dentro Lo que es de vivir sin amar a quien quiero Pasar de verme colosal a verme insuficiente Atorreo de lágrimas quisiera ponerles puente Cruzarlos de la mano pero no es sano Traga tanto coraje al ver que en este viaje Que cada pan saque es en vano Ya no me repito, ya no Busques donde no hay amor Ya no me repito, ya no Busques donde no hay amor Quisiera ver con los ojos que miras Pa' saber que estoy haciendo mal Siento que me vuelvo loco Quisiera ver con los ojos que miras Pa' saber que estoy haciendo mal Siento que me vuelvo loco La culpa es mía, no suya Más que guía, hago que huyan Cuánto daño he hecho, cuánto daño te han hecho Qué oportunidad, ay pregunto Mirando al techo Si ella es una roca Y yo un grano de arena No le tembla la boca Yo pensando que es tan bella Todo está al revés Quisiera que te veras con mis ojos una vez Quizás entiendas lo que plasmo en el papel Soy un masoquista, hedonista Embriagado por las medias del dolor de la conquista Tú ni en cuenta lo ignoras indiferente Ya sonrío como idiota cuando pasas enfrente Ya no me repito, ya no Busque donde no hay amor Ya no me repito, ya no Busque donde no hay amor Quisiera ver con los ojos que miras Pa' saber que estoy haciendo mal Siento que me vuelvo loco Quisiera ver con los ojos que miras Pa' saber que estoy haciendo mal Siento que me vuelvo loco No me falla sin tu lógica Quisiera ver con los ojos que miras Pa' saber que estoy haciendo mal Siento que me vuelvo loco No me falla sin tu lógica Quisiera ver con los ojos que miras Pa' saber que estoy haciendo mal Siento que me vuelvo loco Tú me falla sin tu lógica Pa' saber que estoy haciendo mal No me falla sin tu lógica No me falla sin tu lógica No me falla sin tu lógica